Hola, ¿qué tal? Soy Leillo y esto es un vídeo para mi canal. Bueno, pues como podéis ver, en esta ocasión estoy poniendo mi voz al vídeo. Sabéis que habitualmente, bueno, pues simplemente hago gameplays de diferentes simuladores, pero creo que en esta ocasión, pues, lo merecía y es que estamos estrenando la beta cerrada de Rensport. Rensport, para quien no lo conozca, es un nuevo simulador que está ahora mismo en desarrollo y que, bueno, pues pretende ser el mejor simulador existente en el mundo mundial. Creo que lo tiene muy difícil, pero bueno, por lo que he visto hasta ahora, pues tiene unos mimbres bastante buenos y, bueno, pues si no va a ser el mejor, pues va a andarle cerquita. Y nada, era simplemente para que vierais que el juego, pues, está funcionando correctamente en Linux, gracias, obviamente, pues a Wine, porque, obviamente, pues tampoco es un juego nativo. Es un juego que necesitamos de Wine o de Proton para poder jugarlo. Estoy usándolo a través del Heroic Launcher, ¿por qué? Bueno, por desgracia, a mi parecer, por desgracia, por ahora solo se puede disfrutar desde la Epic Store. Bueno, sí, esa tienda que, bueno, tanta gente le tiene manía y creo que con razón, ¿no? Pero bueno, no sabemos qué es lo que acabará pasando cuando el juego se ha lanzado definitivamente, si se lanzará solo a través de Epic o también, pues, habrá otras tiendas en las que se pueda comprar el juego, como por ejemplo Steam. Bueno, pues nada, vamos a ir un poquito al meollo del asunto y vamos a ver qué tal funciona este Rensport en Linux. Yo os adelanto que la verdad es que funciona bastante bien. El juego, como sabéis, está desarrollado con el motor de Unreal 5 y, bueno, pues, realmente, bueno, pues vamos a, primero, antes de comenzar, pues a ver un poquito qué opciones tenemos. Esta beta cerrada es bastante limitada, por ahora solo podemos jugar en modo single player en modo práctica. No podemos, por ejemplo, poner coches de la IA o correr y correr contra ellos, simplemente podemos dar vueltas alrededor de un determinado circuito. Después tenemos sesiones multiplayer, donde tenemos, pues, sesiones oficiales, donde hay servidores que, bueno, pues tienen carreras y tienen este detalle que la verdad está muy bien, que es que, bueno, pues te pueden notificar cuando, si te apuntas a una, si te registras en una carrera, pues te sale una notificación si le pulsas aquí y te indica, pues, por ejemplo, pues cuando puedes registrarte y cuánto tiempo queda después, por ejemplo, pues para que comience la carrera, ¿no? Y para que estés atento, si estás jugando, echando unas vueltas en el juego, pues te sale un pop-up en una esquinita que te pone, bueno, pues que en un momentito, pues va a comenzar la carrera. Es algo que realmente yo creo que no lo había visto en ningún otro simulador y, a mi juicio, pues está muy bien, la verdad. Bueno, pues esto serían las carreras oficiales. Como veis, hay un calendario y unas carreras, pues, organizadas que, bueno, pues tienen más o menos gente. Yo estuve jugando, pues, hace un rato a una carrera contra 12 personas y la verdad es que estuvo bastante bien. Y luego, bueno, pues hay Custom Contest, que supongo que será, pues, carreras no oficiales, creadas por terceros. Supongo que para ello habrá que tener el servidor. Yo no lo he encontrado por ningún lado. No sé si está entre los archivos del juego, pero yo no lo he encontrado. Supongo que lo lanzará más adelante. Y luego, bueno, pues Local Contest, que será, pues, para hacer, organizar carreras en redes locales, ¿no? Bueno, esto sería el apartado Multiplayer. Y luego, bueno, pues hay un apartado de mi Rensport, que, bueno, pues estaría la información que tenemos cada uno de nosotros como jugadores, ¿vale? Aquí, pues, estaría mi perfil, mi garaje, donde tendría los coches que tengo comprados, con las librerías. Por ahora solo tengo este coche, que era el que me venía de prueba. Aquí, por ejemplo, pues hay repeticiones de carreras que se pueden ir guardando. Y, bueno, pues los resultados de las últimas carreras, aquí estarían, ¿vale? Como veis, pues soy bastante malo. Pero, bueno, ya, eso lo sabéis todos ya, ¿verdad? Y, bueno, por último, las opciones. Quiero enseñaros, principalmente, bueno, pues las opciones de vídeo, para que veáis que el juego, pues, está en calidad alta. Hay una calidad épica, pero, bueno, pues, vamos, realmente yo no noto casi diferencia entre la épica y la alta. La verdad es que la alta ya da una calidad que es alucinante. Y no he podido poner el modo DLS. Si alguno de vosotros que está viendo este vídeo, pues, sabe cómo activar DLS con WINE o con PROTON, pues, por favor, que me lo indique. Estaría bien, por ejemplo, que el juego, pues, también tuviese, si no tienes DLS, pues, que tuvieras, por ejemplo, FSR. ¿No? Eso estaría muy, muy bien. Y luego, bueno, pues aquí las opciones de renderizado. Como veis, pues, ahí hay muchísimas opciones. Por ejemplo, podemos poner los FPS que queremos ver en los espejos. Que esto, bueno, pues nos dará siempre unos frames por segundo más que bien nos vienen. ¿Vale? Y luego, bueno, pues, ya las opciones de sonido. Que, como veis, pues, están aquí diferenciadas entre los diferentes apartados. El gameplay, las típicas cosas, las medidas, por ejemplo, las medidas de velocidad o las venidas de presión. Todo eso. Y, por último, bueno, pues, algo que está muy bien, que es la calibración del volante. ¿Vale? Esto está muy currado. La verdad es que funciona muy bien. Y yo tuve que hacerlo primero, antes de empezar, para que me cogiera el G29. No me lo cogió por defecto, pero fue muy sencillo, pues, hacer que funcionase, pues, gracias a este configurador. Que, bueno, pues, lo facilitó muchísimo. Después, bueno, pues, también tenemos los bindings para poner los botones del volante, lo que queramos. Y la configuración de force feedback, que por defecto venía, pues, a 50, me parecía un poco floja y la subí un poco a 70. Más no, porque si no empieza a hacer clipping y ya no mola tanto. Y luego, bueno, pues, alias de teclas. Y, por último, bueno, pues, un apartado para dar feedback a los desarrolladores del juego. Y, nada, vamos a dejarnos ya de mandurrías. Y, ¿qué pasa? Ah, vale. Y vamos a echar unas carreritas para que veáis cómo es el juego, que seguro que todos lo estáis deseando. ¿Vale? Vamos a jugar, pues, por ejemplo, esta misma configuración. Os vamos a ir a Hockenheim Ring con este Porsche 911 GT3. Y, nada, allá vamos a ver qué tal. Pantalla de carga, una pantalla de carga muy sencilla. El juego no tiene grandes artificios por ahora, supongo que es porque está en desarrollo. Pero lo que tiene, lo tiene muy buen puesto. Esta sería la pantalla inicial antes de comenzar a correr. Donde veríamos el mapa y los participantes. Y hay una cosa que no me gusta y es que por ahora, pues, aún no tiene el setup. Que no podemos ajustar el coche para poder sacar unas decimillas más o poder ajustarlo a nuestro modo de conducción. Bueno, vamos a ir a echar unas vueltas. Aquí tenéis Rainsport. Como veis, tengo los frames por segundo que se ven arriba en el centro, por encima del espejo. Están limitados a 100 frames por segundo. El juego, la verdad, exige bastante. Es bastante cañeril. Y, bueno, pues, por ejemplo, cuando juegas en multiplayer, pues, se nota que pega un bajón. Pero, bueno, eso supongo que acabarán, pues, corrigiéndolo, pues, a medida que vayan poniéndolo. Vale. Bueno, vamos a ver las diferentes vistas. Esta sería la vista sin volante. La vista frontal. La vista desde el morro. Y después un par de vistas exteriores. Aquí estoy viendo como una especie de sombra. No sé si la veis. Hay algunos defectos gráficos que he detectado en el juego. No sé si son defectos gráficos producidos por el juego en sí. O es un problema, pues, de Linus con este juego. Pero, bueno, vamos a dar un par de vueltas. Aquí a este circuito de Hawkenheim. He de decir, la sensación a la hora de conducir es bastante, bastante buena, ¿vale? Los coches se conducen de una forma muy intuitiva. No parece que vayan flotando en el aire como algunos. Hay bastante, ¿cómo diría? Yo que sé. Bastante comunicación con lo que es el asfalto. Pero, bueno, notas, bueno, pues, digamos que entiendes muy bien cómo se comporta el coche, ¿vale? Y, bueno, pues, aparte de eso, el force feedback se nota que necesita un poquito más de cariño. Aunque la verdad es que funciona muy bien por ahora. Lo que hace, lo hace bastante bien. Pero, bueno, no es muy detallado, por ejemplo, cuando uno va circulando por la parte de asfalto. Se notan en sí detalles, por ejemplo, pues, ahora cuando pisamos un piano o nos salimos fuera de la carretera. Ahí sí notamos, pues, que realmente el force feedback se informa bastante bien. Pero, bueno, no es malo, ¿vale? No es malo, simplemente, pues, le falta un poco más de detalle. Y, bueno, pues, nada, vamos a pegarnos aquí unas vueltas. Como veis, el detalle gráfico es bastante, bastante bueno. Recuerda, a mí me recuerda bastante, pues, por ejemplo, a Assetto Corsa Competizione. En cuanto a calidad, supongo que, bueno, los dos utilizan el motor Unreal, en este caso es el Unreal 5 y el de competición es el 4. Pero, pero tienen un aspecto bastante semejante. De vez en cuando te pega así como algún tironcito, sobre todo la primera vez que juegas. Es como si tuviera que cargar cosas, luego una vez das unas cuantas vueltas ya no lo vuelve a hacer. Estamos andando muy despacito, ¿vale? Estamos simplemente para que veáis cómo va el juego y cómo son los escenarios. Por ejemplo, os fijáis, acabo de tener que hacer un contravolante. Lo que es el contravolanteado funciona muy bien. Hay juegos en los que el contravolante o es demasiado, demasiado exagerado y pierdes el control por contravolantear y en otros juegos en los que no vale de nada. En este caso, pues, lo noto bastante bien. Permite corregir bastante guay la trayectoria del coche. Y bueno, como podéis ver, el juego funciona perfectísimamente en Linux. Sin problemas. Estamos en el modo DirectX 12. Hay un modo Vulkan, pero he notado que cuando lo pongo, pues, el juego tiene como algunos artefactos raros en la pantalla. Que no molan mucho. Entonces, por ahora lo he dejado con el modo DirectX 12. Y bueno, va bastante bien. Incluso, yo juraría que tiene más frames por segundo el modo DirectX 12 convertido a Vulkan que en modo Vulkan directamente. Esta curva siempre me costó una barbaridad. Bueno, vamos a intentar hacer una buena vuelta. Vamos a ver qué tal, a ver si lo conseguimos. Vamos, ya hemos calentado bastante, creo. Bueno, intentamos hacer una buena vuelta, si es que no me la pego antes. Si antes hablo, es lo de siempre. Bueno, el juego tiene, obviamente, penalizaciones. Cuando te sales fuera de la carretera o haces alguna cosa que no debes, pues te informa. Por ejemplo, si yo ahora me salgo aquí, pues, luego cuando me vuelvo a incorporar, me dice que la vuelta no vale, que me ha penalizado, como podéis ver ahí en el centro de la pantalla. Vamos ahora a intentar hacer una vuelta buena, a ver si lo conseguimos. Bueno, quien dice buena, dice una vuelta decente. Vale, vamos, no de prueba. Esta creo que ya no va a valer, pero bueno. Venía un poco tarde ahí. Creo que con cuidado que tengo el control de tracción un poquito bajo. Y si pego un zapatazo, es muy probable que me la pegue. Ahí está, ¿veis? Bueno. Lo hemos intentado, al menos. Bueno, pues este sería el circuito de Hocken High Ring con el Porsche 911. Vamos a volver al menú de nuevo. Y vamos a correr, por ejemplo, en otro circuito, simplemente para que veáis un poquito de variedad. Por ahora solo hay cuatro circuitos. El circuito de Monza. El circuito de Spa. El circuito de Hocken High Ring, que es el que acabamos de ver. Y el circuito de Nuburg Green. ¿Vale? Por ejemplo, pues yo que sé, vamos a ir a mi circuito favorito, que es Spa. Y vamos a cambiar de coche. Vamos a poner, por ejemplo, pues... Qué rabia más me da este. Venga. Este Mercedes AMG GT3 del año 2020. Y nada, vamos a echar una carrerita en Spa. A ver qué tal está. Que ya os adelanto que está muy bien. Pantalla de carga. Aquí estamos en Spa, en Bélgica. Y arrancamos. Arrancamos con cuidadito. Ponemos el control de velocidad para evitar pasarnos. Para que veáis el coche. A ver si salimos aquí de... De esta zona. Y lo veis un poquito mejor. Fijaos qué bonito. Ahí está. Bueno. Pues vamos allá. Vamos a pegarnos una vuelta a este circuito de Spa. Aquí está Obus. El rodillón. Moradillo, o como le llame. Fijaos qué detalle tiene el escenario. Los árboles. Es alucinante la cantidad de detalle que tienen esos árboles. Estamos yendo muy despacito. Simplemente para que veáis el circuito. No sé si notasteis ahora un pequeño tirón. Esos tirones, la primera vez que... Cuando das la primera vuelta al circuito, siempre pasan. Es como si tuviera que generar algunas cosas y le costasen. Fijaos las sombras. Qué bien hechas están. Otro tironcillo. Después en la segunda vuelta, ya no va a haber tirones de ese tipo. Si hay algunos, es muy de vez en cuando. Pero bueno, eso lo hemos visto en otros juegos como Assetto Corsa Competizione. Constantemente, o sea que tampoco es algo tan raro. Incluso en la Refactor, también pasa, bastante a menudo. Es un ruido tan bajo este motor que me confunde. No sé cuándo cambiar. Bueno, pues, primera vuelta a este circuito de Spahn-Francorchamps. Vamos a ver si ahora podemos hacer algo un poquito mejor. Como podéis ver, el juego funciona sin problemas en Linux. Gracias a la potencia de Vulcan y a Wine, por supuesto. En este caso es Wine, no es Proton. Pero bueno, para el caso es lo mismo. Y os voy a repetir, el juego no es un juego que podamos conseguir en Steam. Es un juego que, bueno, aparte de ser una beta cerrada y tener solo acceso, pues, si te lo dan los desarrolladores, pues, es a través de la Epic Storm. Es algo que, bueno, ya os dije hace un rato, que no me hacía especial gracia, pero bueno. Es lo que hay por ahora. Esperemos que más adelante, pues, haya más posibilidades para adquirir este juego. Si os fijáis, el HAD es bastante sencillo, no tiene grandes artificios, pero todo lo que tiene es bastante útil y está muy bien colocado. Con lo cual, de un solo vistazo, pues, podemos obtener un montón de información. No sé si se puede modificar, supongo que por ahora aún no, pero no sé si tendrán, bueno, pensado que sea modificable, que podamos ponerlo a nuestro gusto. Espero que sí. Por ejemplo, pues, aumentar el tamaño de algunos widgets o cambiarlos de lugar. Bueno, vamos a dar una vueltita más. Es que, os digo la verdad, nunca me canso de dar vueltas en este circuito. Es, para mí, es un disfrute muy grande. Y os repito, la conducción del juego está muy, muy bien, ¿vale? Lo único que por ahora no me acaba de convencer del todo es el force feedback, ¿vale? Que no es que sea malo, simplemente, pues, que da la impresión de que aún necesita que le den un poquito más de trabajo, porque parece que es como si le faltaran detalles. No, 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 no. Por cierto, el sonido del juego es impecable. A ver, ahora mismo lo tengo bajito para que podáis escucharme, pero no sé si percibís que el sonido de los coches es brutal. La verdad es que es un apartado que está muy, muy trabajado. Yo, a lo mejor, exagero, pero creo que en cuanto a sonido, por ahora es lo mejor que he visto. Creo que en cuanto a sonido, tanto Race Room como este Race Sport, pues, son los mejores. Ahora mismo estoy, por ejemplo, con los auriculares y se escucha de maravilla. Bueno, pues, señores, esto es Race Sport en Linux. Vamos a ver una última cosa antes de acabar con el vídeo, que a ver si, ¿qué os parece? Aquí tenemos nuestro coche en la Source. Fijaos qué bonito. Chulísimo, la verdad, que está muy currado. El detalle tanto del coche como del escenario, que si os fijáis, pues, está actualizado al máximo. O sea, está la zona de grava, han quitado ahí enfrente, como os fijáis, pues, esa zona la han habilitado para que la gente pueda estar por ahí. Eso lo hicieron hace poco, hace un año, así más o menos. Y no todos los juegos de coches lo tienen actualizado, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a salir de aquí, nos vamos a ir al menú. Y lo último que os quería enseñar, antes de acabar con este vídeo, es el tema de las repeticiones. Que, si os digo la verdad, están súper, súper curradas, ¿vale? Fijaos cómo cargan poco a poco. Y aquí tenemos cargada ya la repetición. Está muy, muy guay, porque es muy configurable todo. Y tiene, pues, un montón de cámaras diferentes, como es normal, ¿vale? La de gameplay, cámara especial. Ya tenemos cámaras de todo tipo. Cámara de drone, incluso. Y después la cámara de pista. Aquí tenemos la cámara de pista. Y, por último, bueno, pues tenemos el autodirector. Que si lo activamos, pues nos hace como una especie de película. Después también tenemos varios hats, ¿vale? A mí, por ejemplo, pues un hat que me gusta mucho sería este Contestant View. Este ofrece bastante información. Después tenemos uno, pues, que sería como de una emisión de televisión. Aquí simplemente, pues, veríamos el nombre del jugador. Y luego vacío. Por ejemplo, si ponemos aquí este TV Broadcast. Pues la verdad es que queda muy, muy guay. Espera, porque lo he quitado del todo. Es Hide Navigation UI. Y se vería así. La calidad de las repeticiones es muy, muy buena. Las cámaras también están muy bien. Y, bueno, pues en ellas se aprecia todo el detalle del juego. Me gustaría que vierais, por ejemplo, una repetición un poquito diferente. Sería una repetición de una carrera con más coches. Por ejemplo, vamos a ver. Si no me equivoco, sería esta. Aquí está. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto sería, ponemos el art director este y le ponemos, por ejemplo, pues, esta cámara. Fijaos qué chulada. Qué pedazo de repeticiones. Y qué pedazo de calidad que tienen los coches. Y eso que no está en modo épico, está en modo alto. Pero ya la calidad en ese sentido es tremenda. Es que parece real. Parece que es una cámara real de... Es una pasada. Bueno, como veis, hay muy poquitos coches por ahora. Solo hay cuatro coches disponibles. Luego, más adelante, pues, al parecer van a sacar alguno más. Pero en esta beta cerrada, pues, como es lógico, el contenido es muy limitado. Ahí os fijáis cómo se me ha ido el coche. Y, bueno, pues, esto es Rensport, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que yo no soy muy especialista en hablar y jugar a la vez. Me cuesta hacer ambas cosas. Imaginaos hacerlas juntas. Y, nada, espero que os sirva como guía para saber cómo funciona el juego en Linux, ¿vale? El juego funciona, ¿vale? O sea que no os preocupéis. Lo único que puede romper eso, creo, en mi opinión, es que más adelante, pues, decida meter un sistema anti-cheat o alguna cosa de ese estilo que rompa la compatibilidad. Pero, por ahora, el juego funciona bastante bien. Supongo que el tema de los frames por segundo, cuando hay más coches en pantalla, es algo que es del juego. No es de jugarlo en Linux, vamos. Por lo que tengo entendido, de otros jugadores que están en la beta cerrada, es algo habitual, incluso en Windows. O sea que, supongo que con el tiempo, pues, eso lo acabará mejorando. Y, nada más. Esto es todo lo que quería enseñaros. Quizás, a lo mejor, sea un poco pesado, porque creo que os enseñé demasiado, pero, bueno. Y, nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre os digo, pues, si os gusta, dadle a like. Si os gusta mi contenido, pues, ya sabéis, suscribíos. Y marcar la famosa campanilla, para que cada vez que saque nuevo contenido, pues, seáis los primeros en poder verlo. Y, por supuesto, si queréis hacer cualquier tipo de comentario, pues, tenéis ahí el espacio, ahí abajo. Y yo estaré encantado de leeros y de contestaros lo antes posible. ¿Vale? Y, nada más. Hasta la próxima. Chao, chao, chao. Nos vemos. Chao.